Buenas noches, primero que nada deseo agradecer el apoyo de las autoridades de esta Casa de Estudio que nos han permitido realizar hoy para celebrar este acontecimiento y conjuntamente con la Embajada de Alemania que los pise. En relación al acto que celebramos hoy, estamos ante uno de los trabajos de referencia sobre la obra de Alfred Adler y es un honor para mí presentarlo. Este libro se enmarca en el cumplimiento de los 100 años de la psicología adleriana y aparece en tiempos próximos al centenario de la obra fundante, El carácter neurótico de Adler y coincide con la realización del Congreso Internacional que tendrá lugar en Viena en julio del presente año cuyo nombre es Trauma, Desarrollo, Trauma, Separación y Desarrollo. Han transcurrido 100 años del desarrollo y vigencia de esta teoría psicológica y el presente texto da nuevo pico a los postulados de la psicología individual. Hace tres décadas que estoy vinculado a la psicología adleriana como colaborador del analista y didacta Jaira Sanna con el cual hemos transitado diversos momentos en la difusión de esta teoría y de su práctica. Me he nutrido de sus valiosísimos aportes, de sus solidaridad intelectuales, de su sentido ético, de su solidaridad, de su gran generosidad y su capacidad creativa y sobre todo de su don de persona. Amalgamados en su formación de profesión como docente, como psicólogo y como analista. Esta obra, así mismo, viene a desarrollar aspectos que el mismo Adler dejó esbozado como hace referencia a uno de sus discípulos, José Tomé, del libro que tenía en vez de escribir que lo había denominado como Bromas Terapéuticas. Es un recorrido con la biología de diferentes posturas psicoterapéuticas manidos con la lente y la brújula de la psicología adleriana a través de distintos momentos históricos y actividad técnica. No se ha quedado en la revisión del pasado. También plantea nuevos aportes técnicos y nos hace ver los gérmenes de nuevas técnicas derivadas de otras apenas mencionadas y otras no mencionadas y hasta ignoradas. Es una obra de psicología, más precisamente de psicoterapia, que no olvida el rigor filosófico para ligar con el lector desde la epistemología a la praxis. Este texto plasma de modo preciso la postura epistemológica, teórica y práctica de esta psicología. Sus autores destacan con rigor la creatividad de Alfred Adler, siendo uno de los autores más depredados. Ya en su tiempo sus colaboradores le mencionaban que otros autores tomaban sus ideas sin ni siquiera mencionarlo. Y él, con una postura generosa, decía «Mi teoría es como una cesta de frutas, que cada cual tome lo que quiera». Otro aspecto que destaca a los autores es el sentido práctico de la teoría de Adler, no especulativa, en contraposición con otras psicologías de gran producción metapsicológica. Con respecto al otro autor, el doctor Michael Tickse, a comienzos de los años 80 teníamos conocimiento de sus aportes a través de sus variasísimas publicaciones, como es el fundamento del teleanálisis adleriano. En el correr del tiempo hemos establecido un estrecho vínculo que culpina con su visita en el año 2008, cuando en este mismo recinto él realiza su conferencia magistral acerca de su investigación en 30 países sobre la gelotofobia. He podido comprobar su solidez intelectual, su calidez humana y su enorme generosidad, haciendo vivo el sentimiento de comunidad que hoy es uno de los principios que distingue a la psicología individual y al movimiento adleriano en su conjunto. Quiero poner énfasis en los conceptos del título de la obra donde plantea los fundamentos de la psicología profunda al decir de Eugen Bloyler aquellas referidas al inconsciente y el concepto de teología que marca la perspectiva del futuro. Como decía Adler, el pasado ya lo perdígeles, ahora te queda el futuro. Quiero destacar tres aportes de este libro. En primer lugar, la concepción teórica de la psicología individual, la práctica terapéutica y el sentimiento de comunidad. En cuanto a la práctica, la postura activa del analista, precursora de una psicología y una psicoterapia positiva, colocando el acento en la compensación y en el desarrollo de las potencialidades a través del aliento, partiendo y poniendo el énfasis en lo mejor del paciente y postulando un determinismo blando para el hombre, donde tanto la herencia como el ambiente son el marco del desarrollo del estilo de vida, siendo éste creado por el individuo. Siguiendo a Seneca, cuando nos plantea, todo depende de la opinión, uno es tan desgraciado como quiera serlo. Es por ello que Adler nos libera de la causalidad, otorgándonos la libertad y la responsabilidad frente a nosotros y al entorno. Citando a Adler, todo puede ser de otra manera e invitándonos a aceptarnos a nosotros mismos cuando habla del coraje de ser imperfectos. Por otra parte, se trata de una psicología social, por concebir al hombre en y para una sociedad. Muchas veces se vio a la psicología de Adler como simple. Se decía que era una psicología para curas o maestros, para desvalorizarla. Hoy podemos hacer otra lectura de estas afirmaciones, ya que esta psicología existe un gran sentido optimista y del hombre y desde la psicoterapia implica un proceso de reeducación de la psique. Adler, trabajando con padres y maestros en las clínicas pedagógicas, en los suburbios de Viena, se adelantaba a su tiempo cuando quería cambiar la sociedad apuntando a la profilaxis de las patologías psíquicas. Adler fue precursor de la psicosemática cuando él escribe en 1907 a partir de las minusvalías orgánicas y su compensación psíquica. Es de destacar los desarrollos realizados por el Dr. Tirse al humor drama, que es una nueva técnica específica para el tratamiento de la gelotofobia, miedo a hacer el ridículo como expresión del sentimiento de inferioridad. El humor drama se trabaja con los medios del humor terapéutico. En el trabajo terapéutico con pacientes gelotofónicos trata de disolver lo prohibido con que él ha crecido. En esta técnica, un payaso terapéutico actúa de coterapeuta. Todo lo que el payaso simboliza pertenece al mundo de las vivencias del niño pequeño. El payaso minimalista se ofrece como objeto de identificación de ser un niño desvergonzado. En el humor drama se trata ante todo de describir las situaciones disparadoras del sentimiento de vergüenza que relacionan los roles forzados en su relación con la familia de origen. Podemos resumir la teoría y la práctica de la psicología adleriana en la visión que nos ha legado su creador cuando Becker lo definía diciendo «Respetamos a Adler por la solidez de su juicio, lo directo de su visión y su humanismo sin concesiones». Estos postulados siento que han servido de inspiración al Dr. Timzer y al Profesor Azán para generar una práctica psicoterapéutica y sembrar la semilla de futuras investigaciones a partir de esta obra. Muchas gracias.